En este episodio vamos a Lituania. Buscaremos un sitio llamado Crisiucalnas, la Colina de las Cruces, un lugar de peregrinaje con más de 100.000 cruces. Es un santuario en Lituania a 12 kilómetros de la ciudad de Yauliai, en la carretera que va de Kaliningrado a Riga. Es una colina en el que gran número de cruces han sido colocadas a lo largo del tiempo por católicos creyentes. El número de las cruces era alrededor de unas 100.000 cruces en el año 2006. La Colina de las Cruces La Colina de las Cruces Gracias por su visita y su tiempo. No olvides seguirnos en The Todito News.